Hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. La verdad, este es un tema de la mayor relevancia para la salud de los mexicanos. Hay un estudio de la propia Semarnat, publicado en el 2019, sobre los combustibles en México. Y una de sus conclusiones es que estos combustibles, este combustible, el DUBA, digo, para que sea una idea, los combustibles que andan ahorita de diésel tienen entre 350 y 500 partículas por millón de contaminación. Y el DUBA tiene menos de 15 partículas por millón. Bueno, la Semarnat lo que dice es que el uso de estos combustibles provocan 54 mil muertes tempranas al año en México. Es de mayor relevancia el que Pemex ponga hidrodesulfurizadoras en sus plantas para evitar la muerte temprana de niños y, sobre todo, adultos mayores. Ayer se nos informó que la CRE ya había resuelto este tema, posponiendo cinco años la entrada en vigor. Hay un antecedente de la Corte de la semana pasada donde se echó para atrás las gasolinas con etanol porque la CRE no cumplió con el proceso para hacer el cambio a la norma 016. Y hoy Pemex tiene que acabarse todo el almacenamiento que tiene de esta gasolina, le da seis meses, para que deje de vender Pemex gasolina con etanol porque al hacerse vapor, pues genera muchísimos daños a la salud de los mexicanos. Entonces, esto mismo lo volvió a hacer la CRE, pero ahora con el diésel. Pospone hasta el 2025 la entrada en vigor de esta norma, lo cual es grave porque sí atenta contra la salud de los mexicanos. Ahora, sí aplica la reserva del diputado porque no se ha publicado en el diario oficial. Por lo tanto, está vigente la norma 016. Aún con este cambio que de acuerdo a la propia Corte se viola el proceso de hacer este cambio a la norma, está vigente. Por lo tanto, Pemex debe de suministrar diésel. Y ahí les va otro tema que complementa este. En 2021 tenía que entrar en vigor la norma 044 para camiones diésel cuyos filtros capturan el 99 por ciento de las partículas, que se le llama Euro 6, EPA 10. Bueno, pues ahora los camioneros que ya fabricaron sus nuevos motores, que ya compraron y las armadoras que ya tienen sus líneas de producción, porque de acuerdo a esta norma ya no se pueden importar motores debajo de estos estándares internacionales, tienen un grave problema porque no hay diésel DUBA, porque es el único diésel que funciona con estos motores. Entonces, los ciudadanos van a tener que seguirse chutando altos niveles de contaminación en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, porque no puede entrar en vigor esta norma de motores. Es un tema súper delicado y yo le he llamado algo así como una licencia para matar, porque no es que te maten con una pistola, pero es que te maten de una manera silenciosa con malos combustibles. Y seguramente me van a preguntar qué han hecho los gobiernos anteriores. Bueno, se supone que por eso se dieron 10 años de entrada y aquí sí le toca al diputado responder, porque él estaba en el sector energético de la administración pasada, pero debió haber entrado en vigor esta norma en 2018. Entonces, creo que es de la mayor importancia de llamar a cuentas a la CRE. Se tomaron no más de dos minutos para aprobar esto, no hubo ningún tipo de debate ni discusión, ni el por qué se cambiaba la norma. Y pues yo invitaría a que sí le hagamos este llamado por la salud de los mexicanos. No es un capricho de la senadora ni ganas de fregar a la cuarta T, es ganas de defender a los mexicanos de un grave problema de salud pública. Y ahí está este artículo publicado por la Semarnat de este gobierno de la cuarta T, donde habla de todas las consecuencias que tiene el uso de combustible con alto contenido de azufre. Es lo que se conoce como lluvia ácida y eso genera un daño grave a los pulmones de los seres humanos. Gracias. Gracias, senadora.